Esta canción se la hice a todos los jóvenes combatientes que entregaron su vida en el tiempo de la dictadura y también en el tiempo después de Pinochet, especialmente a los jóvenes mapuches y especialmente también a Matías Padreleo y Alex Lemún, se llama Gente de la Tierra. Tu rostro de piedra vigila el silencio, tu voz ancestral invita a luchar protege a los niños de feroz asesinos, ancianos, mujeres, contra alegría montado en su corcel, ya se escucha a Matías la bandera y en estrellas los hechajes volverán mil veces volverán para caminar y no pico muerto, alma de Araujo vienes en tu piel, inundios de sol derramaron tu sangre por cinco siglos resistes con valor allá en tus tierras y el grito de legón como el trono en el pueblo de Cúlcú van o van o volverán y en estrellas los hechajes volverán mil veces volverán para calentar caujano va reivindos y los guerreros entre vinos y el altar transcribo de pie sobre esta tierra levantando Manifá los hecha con la sonrita y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!